Muy bien, buenos días a todos. Gracias por su asistencia a este toma de protesta de las subdirecciones. Agradecemos inicialmente al doctor Jaime Álvarez Gallegos su presencia a este centro. Le damos un aplauso. Y también le agradecemos su presencia a nuestro profesor decano, el doctor Reinecel Torres Martínez. Y bueno, como ustedes recibieron el citatorio, pues lo que nos convoca a esta reunión es precisamente el nombramiento de la subdirección de innovación y el nombramiento de la subdirección académica. Hemos tenido durante prácticamente el último mes, pues todo el proceso que marca la reglamentación del instituto. Entonces, pues la última parte de ese proceso es precisamente la elección de los subdirectores en base al resultado del proceso. En el caso de la subdirección académica, que fue llevada por la doctora Eva González Caso por prácticamente cinco años. Y en el caso del doctor Juan Hurtado, que él estuvo en la subdirección de innovación. Si por favor le puedo mostrar un aplauso a los profesores. Buenos días a todos ustedes, gracias por estar aquí. Antes de dar a conocer la designación de los nuevos funcionarios, quisiera por un lado transmitirles el saludo de nuestra directora general, la doctora Ayolo Xochitl Bustamante Díez. Por lo general, pues nos es un gusto visitar sobre todo las unidades foráneas, en general todas las unidades del Politécnico. Pero bueno, pues tenemos 82 y nos es un poco difícil. Y algunas de ellas están como esta, fuera de la zona metropolitana. Algunas están un poquito más retiradas, nada más a 3.000 kilómetros. Y sí, pues siempre quisiéramos tener un poco más de tiempo, incluso para poder ver más de cerca la forma en que están trabajando. Platicar un poco más, al menos con los responsables de las diferentes áreas, de los proyectos, con el personal, incluso con los estudiantes. No nos es posible por lo general. En particular, desde la Secretaría de Investigación y Postgrado, pues tenemos 20 unidades académicas, que son los centros de investigación. Y por otro lado, 12 de ellos fuera de la zona metropolitana. Y por otro lado, pues tenemos todas las escuelas de nivel superior, tienen una sección de estudios del Polgario e Investigación. Algunas bastante más grandes que los centros. De hecho, la CEPI, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pues estamos hablando de un número de investigadores bastante grande. Es una unidad académica en donde la pura CEPI tiene bastante más de 100 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, 11 programas académicos, 4 como se han comentado y saben tal vez la mayoría de ustedes, o todos ustedes, de nivel internacional, recientemente calificados así. Y bien, para nosotros, ya lo dijo un poco el doctor Huerta, es importante el desempeño que tengan los funcionarios a cargo de esto, de todo lo que tiene que ver con los aspectos académicos, administrativos y de gestión de un centro, de una unidad académica y en particular de un centro de investigación. Hay algunas desventajas, como seguramente lo saben los directivos y algunos de ustedes que tienen que hacer trámites. Algunas desventajas en no estar exactamente en la Ciudad de México, en donde hay reuniones, hablamos de reuniones del Colegio Académico de Postgrado, en el caso de ustedes, en el caso de reuniones de las diferentes comisiones, reuniones del Consejo General Consultivo, a las cuales hay que desplazarse. Y luego todo trámite, que a veces hay que ver con la COFA, con el POI, con la Secretaría de Administración, con la propia CID, pues se tiene que viajar, no siempre es posible arreglar todo por teléfono y pues sí tenemos herramientas, pero aún así muchas veces se hace necesaria la presencia de las autoridades. Entonces una dirección necesita de un apoyo muy fuerte de las subdirecciones y en general de todos, pero si hablamos sobre todo de los funcionarios, pues se tiene una, yo diría hasta cierta fuerte dependencia de las diferentes áreas, de las diferentes subdirecciones. Entonces es de particular importancia el buen desempeño y el trabajar realmente, el sentir que se puede trabajar con confianza de parte de la dirección y que se va a realizar un buen trabajo en equipo. Esto es no fácil de que se dé, en todos los casos y al menos en muchos centros, les cuesta un tanto de trabajo, les cuesta realmente un esfuerzo adicional, porque fíjense que a la figura de director de una unidad académica la nombra la dirección general por normatividad, pero lo nombra a partir de una terna que ustedes proponen, en los miembros del colegio, de la forma en que sale normalmente una convocatoria, son procesos en donde hay una votación, hay consulta a la comunidad, hay toda una serie de aspectos que son importantes de expresar, hay exposición de plan de trabajo, etcétera, y a partir de ahí la dirección nombra a alguien. ¿Qué puede suceder en otro lugar que no sea el Politécnico, digamos una empresa privada? Pues normalmente el jefe designa a sus colaboradores de manera directa. No necesariamente interviene gente de más arriba, digamos, de más alto nivel. Aquí la decisión sobre el nombramiento de los subdirectores depende de la directora general, de la dirección general en términos muy amplios. y se supone que otra vez hay un proceso para cada una de estas posiciones y finalmente la directora designa, de acuerdo a la normatividad vigente. A veces, y eso es una cuestión que me gustaría tomarme un par de minutos, a veces tenemos problemas en las 80 posiciones más o menos que hay, no, un poquito más, arriba de 100, tomando en cuenta las EPIs, arriba de 100 posiciones entre directores de centros y subdirectores y jefes de CEPI, que son el equivalente también, o sea, tienen equivalencia. Se tienen dificultades sobre todo en los puestos de funcionarios a nivel subdirección y una de las razones es la que también, de acuerdo a la normatividad vigente hasta esta fecha, digamos que hay un monto asignado como para este puesto, que es un puesto, no es una plaza. El director tiene un puesto, los subdirectores son puestos de funcionarios. Y lo que sucede, pues es que un investigador, sobre todo en los, pues valga la ruta, en los centros de investigación y en las EPIs, tienen un ingreso a veces superior como investigadores. Porque lo que pasa es que en el momento en que entran a ser funcionarios, deben de dejar de, por un lado, de percibir el monto de sus diferentes estímulos a su desempeño académico y investigación. Y por otro lado, las obligaciones que tienen de manera formal, legal, y el tiempo que tienen que dedicar para realizar esa actividad, pues es mucho más pesado en términos generales que el de un investigador que fundamentalmente sí tiene que dedicar tiempo si quiere promoverse, si quiere tener un buen desempeño, si quiere alcanzar mejores niveles de becas, EDI, mejores niveles en el Sistema Nacional de Investigadores, etc. Pero la responsabilidad formal y legal recae en los funcionarios, básicamente en el director y en los subdirectores. Y como que se siente que no hay participación muchas veces para querer tener una posición de su dirección. Al respecto, me permito y me gustaría comentarles que después de un cierto labor de convencimiento, vamos a ponerlo así, en la nueva propuesta del reglamento EDI se está abriendo la posibilidad de que el que sienta, aunque sea funcionario, que puede tener la beca EDI, la tendría independientemente de que tenga su puesto de funcionario. Esto hasta ahora ha sido un obstáculo para que algunas gentes, algunos investigadores, algunos colegas no quieran participar en una convocatoria para estas posiciones. Y no sólo para este, sino para algunas otras, incluso en algunos casos hasta para direcciones. Un investigador con suficiente nivel académico, de los más altos y con cierta antigüedad, pues obtiene, y no digamos, incluso con cierta participación en proyectos vinculados, pues puede tener ingresos mucho mayores que un director. Hablamos ahorita fundamentalmente de que ojalá, de que hay una propuesta, que ojalá y pase por el Consejo General Constructivo sin problemas y tal como está. Aparentemente hay, o así nos planteo, había problemas de tipo administrativo y normativo que impedían tener esta situación. Hasta donde va el proceso, parece que se salvará toda la problemática de tipo normativo y que podríamos estar pronto en una situación en donde los funcionarios, y hablo principalmente de los subdirectores y jefes de CETI, podrían optar, si tienen evidentemente los merecimientos académicos, podrían optar por su beca EDI al menos. Es el reglamento específico que a la Secretaría de Investigación y Postgrado le toca proponer, elaborar, poner a consideración, etcétera, etcétera. Y que ya se ha estado haciendo. Bueno, ese era un punto importante que quería mencionar, pero detrás de todo esto va el punto importante y es que al final de cuentas la formación de recursos humanos y la realización de investigación científica aplicada y el desarrollo tecnológico es algo que en particular en este centro se ve como una misión desde el principio, se tiene como una misión de contribuir en la medida de las áreas que cultive a la solución de problemas del entorno. Y yo creo que es algo que se ha estado haciendo. En particular creo que la creación de su programa de maestría y de doctorado en tecnología avanzada, pues ha permitido contribuir con una parte que es la formación de recursos humanos de alto nivel. Sus publicaciones, el hecho de que haya un cierto número de miembros del SNI que quisiéramos que fueran más, pues también hablan de que la investigación que se hace aquí y el trabajo que se hace es de calidad. Estaba por instrucciones de la directora general de nuestro instituto, la doctora Yolosóchil Gustamante Díez, y con base en el artículo 14, fracción 17 de la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que la faculta para nombrar a los subdirectores de centros de investigación, tengo el honor de nombrar como subdirectora académica del Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de la Unidad Querétaro, a la doctora María Guadalupe del Carmen Méndez Montalvo. Doctora Méndez Montalvo, protesta usted hacer cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y la de este centro se lo premien y si no, se lo demanden. Muchas felicidades. Vamos a dar entonces a conocer la designación para el cargo, para ocupar la subdirección de innovación tecnológica. Igualmente, por instrucciones de la directora general, doctora Yolosócho Gustamante Díez, y con base en el artículo 14, fracción 17 de la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que la faculta para nombrar a los subdirectores de centros de investigación, tengo el honor de nombrar como subdirector interino de innovación tecnológica del Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Querétaro al doctor Miguel Antonio Domínguez Crespo. Doctor Domínguez Crespo, protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica, el reglamento interno y demás normas que rigen la vida del Instituto Politécnico Nacional, así como entregar su mejor esfuerzo en el ejercicio de su cargo. Sí, protesta. Si así lo hiciera, que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y la de este centro se lo premien y si no, se lo demanden. Muchas felicidades. Finalmente, pues tenemos la posición a dos, en estas dos posiciones a dos nuevos subdirectores. Quisiera por un lado pedirles el apoyo, porque pues ellos ya lo manifestaron, van a trabajar por este centro, al igual que todos ustedes, toda esta comunidad. Y no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerles también a todos los demás participantes en la convocatoria para cada una de las posiciones. Evidentemente a la doctora María Guadalupe Méndez Montalvo, al doctor Pedro Vázquez Landa Verde, al doctor Aide Minerva Torres Huerta, para la posición de quienes se inscribieron y quedaron en la terna de la subdirección académica. Igual para la subdirección de innovación, para la doctora María del Carmen Núñez, el colega Joel González Barbosa y el doctor Miguel Domínguez. Bueno, por mi parte sería darle la bienvenida a los nuevos subdirectores, que en este caso a María Guadalupe y a Miguel, integrarse a esta comunidad y solicitarles a toda esta comunidad el apoyo para que hagan sus funciones, como lo han expresado, con la mayor eficiencia y con la mayor beneficio para el centro. Y pues básicamente es eso, agradecerles su presencia en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.